Bueno, vámonos ahora con, otra vez con la Beba, ¿cómo da nota la Beba Wendy? Ahora sí, Beba, pórtate bien. Pues que me la atunden, me la andan dando, haz de cuenta que ya Lucila Mariscal la pescó de una extensión, de la otra la agarró Libertad Palomo, sí, bueno, a ver, vamos a empezar por Libertad, a ver, Libertad Palomo, que sí se llama así. Antes era Yaqueline, no sé qué, bueno, antes, antes, en Denantes, era Armando Palomo, luego apareció. Se quitó el Palomo, o sea, el apellido, no piensen mal, y se volvió Libertad, o Yaqueline. Exactamente, pues ya ni sabemos cómo se llama, creo que se llama Libertad ahorita. Ahorita ya es Libertad. Sí, bueno, total que, ah, cómo, o sea, va para todos lados, ya anduvo en chacaleo de entrevistas, ya dio entrevistas individuales, y en todas le bufa a Wendy. Dice que para qué hablar de sus miserias, que para qué hablar de, sobre todo, ya ves la historia tan fuerte que tiene Wendy, ¿no? Este, que ella no pertenece a su gremio, que en su gremio pertenecen los actores, los cantantes, la gente que tiene un talento. Sí. Y Wendy no pertenece a este gremio, o sea, bien ardilla. Mi Libertad, bien ardilla. ¿Y por qué es ardilla? Te voy a decir, ¿por qué? Porque habrá gente que diga, ay, pero no, ¿qué le puede envidiar? Bueno, para empezar, en este momento, Libertad se presenta en un lugar, ahí, sin que la anuncien, en un restaurante que no tiene nada de malo, que es trabajo, pero es un lugar pequeño, pequeño, pequeño. Y no será precisamente que se está colgando de la fama de Wendy para figurar y para volver a brillar. Claro, pues sí. Y entonces, Wendy está en el Teatro Metropolitan, reventando el Metropolitan, mientras Libertad está ya, este, olvidada, no tiene trabajo. O sea, curiosamente, las que están hablando son personas que no tienen trabajo, y que, como dices tú, entonces entra esta duda lógica. Lo mismo con Carla Sofía. Ah, otra. ¿Dónde está trabajando? O sí, quién sabe. Desde MasterChef no sabemos nada de ella. Quiere ser la siguiente en entrar a la casa de los famosos. Ah, bueno, pues otra que la atundió fue Lucila Mariscal. Lencha. Ajá. Que le preguntan de... Oye, que Lucila Mariscal ya, ahora el nombre es, ya no se debe querer llamar así, ¿no? ¿También se cambió el nombre? Pues no, Lencha, ¿te acuerdas del personaje? Ah. Y ahora Lencha tiene otra connotación. Ah, pues se le dice a las lesbianas, ¿no? Oye, pero a ver, Lucila le preguntan, y dice, Lucila, porque le pregunta, si no me equivoco, es Carlos Alberto. Sí. El del video. Y le dice, oiga, doña Lucila, ¿usted qué opina de Wendy? ¿Quién es Wendy? ¿Quién es? Ah, ¿quién es? Ah, pues es una chica trans. Ah, no, es un trans, me dice ella. Es un trans. Dijo, pero ay, no, o sea, a mí, por ejemplo, hace años yo tenía un asistente muy afeminadito, muy amanerado. Y entonces un día me dijo que era más mujer que yo. Y yo le dije, ah, a ver, a ver, enséñame, ¿tienes matriz? Enséñame la matriz. Ajá. Ah, pues él le hubiera dicho, a ver, enséñamela tú. ¡Ay, Jesús! Pues sí, a ver si puede, a ver si puede. Bueno, entonces, yo digo, ¿qué necesidad también de Lucila Mariscal de ser así, de ser majadera? Ahora, acaban de entrevistar, por ejemplo, en Los Ángeles, a Luis de Alba, y creo que hasta Benito Castro, que en paz descanse, lo entrevistaron ahí. Y decían que el Tigre Azcárraga, en su momento, les prohibía vestirse de mujeres. O sea, que no hicieran eso. Y yo digo, ay, caray. Y Héctor Suárez. Y Derbez. Y los polivoces. Polivoces. Ajá. Y el loco Valdés y Héctor Lechuga. También. O sea, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿quién le prohibió? Pero, pues, todos esos comediantes estaban en televisión y se vestían de mujer. Se travestían. Pues sí, no entendí mucho esto. Yo siento que hay mucha transfobia, mucha homofobia. La estamos viendo con Lili Tellez, ¿no? Esta exconductora de televisión, que ahora es, ¿qué era? Senadora, diputada. Pues quería ser candidata, ¿no? También quería ser presidenta y siempre no. Y ahora, este, Lili Tellez, pues, atacó a este caso de la Cineteca, ¿no? A la trans que la sacaron del baño y que la Cineteca ya se disculpó. O sea, el lugar en donde le faltaron al respeto, ya se disculparon. Pero la bola de haters como Lili Tellez, como la que te digo, la Martínez, todos ellos, ahí agarran sus redes sociales para darles un odio, ¿no? Impresionante a la comunidad trans, que finalmente se siente vulnerada a raíz de todo lo que reciben. Ah, pues también a la Wendy, a mi Wendy Guevara, Bani le preguntan en un en vivo, ¿qué opinas de Lili Tellez? Que dijo que no pueden entrar a los baños de mujeres. Y le dijo, pues, ni la conozco. Dijo, pero para que se le quite me voy a ir a su baño y lo voy a tapar, porque soy buena en tapar baños. Vamos, cago. ¡Bam! O sea, que ella era la de los baños sucios. De la casa. Ajá, exactamente. Ahora, por ejemplo, a mí me salta Libertad. Libertad dice que Wendy es una persona muy vulgar y muy corriente. A ver, Libertad. Vamos siendo un poquito más congruentes. No te puedo negar que mi Wendy usa un contenido y tiene un contenido de adultos, ¿no? En ningún momento siento que Wendy quiere ser la nueva Tatiana, para empezar, ¿no? Y segundo, Libertad. Tú trabajaste con una de las mujeres más, pues, más majaderas y Carmen Salinas. Y la obra en la que trabajó estaba llena de, pues, de albures y de chistes. Yo me acuerdo. Subidos de tono. En una rueda de prensa, Carmen Salinas, al lado de Libertad, diciendo que si se cortó el pirrín. Si eso no es vulgaridad, entonces, ¿qué es? Con otras palabras. Yo me escuché light. O sea, Carmen Salinas hablaba del tema, de sus partes íntimas de libertad, sin pudor. Entonces, ¿cómo me vienes a decir ahora que Wendy es muy vulgar y tú te reías de los chistes que te hacía Carmen Salinas? Pero es que luego se nos olvida nuestra conveniencia todo el pasado. Pero para eso tenemos memoria. Pues, para eso tenemos memoria. Y aparte existe el internet, que qué joya, aquí queda todo. Exactamente. Ah, afortunadamente. Tim Wendy, la patrona y la queso, dice Pati García. Pues, que lo único que están mostrando es su intolerancia. Adela Micha le dijo una cosa muy interesante a Lily Telles. Mira, te lo voy a leer, porque creo que aplica para todo. Y yo sé que son temas controversiales y habrá quien esté de acuerdo. Y que nos van a decir hasta de lo que nos vamos a morir. Pero de todos modos me lo dicen diario. Entonces, ya no me extraña ni me preocupa. Este, mira, ahí te va lo que le dijo. A ver, ¿dónde está? Adela Micha. Acá está. Dice, nadie. Ah, bueno, porque Lily Telles le dice. ¿Dónde compraste, Adela Micha, los derechos exclusivos para opinar sobre los baños de las mujeres? No hagas tanto drama para para de sufrir. ¿Ok? Parece. Y le dice a Adela Micha. Nadie tiene los derechos exclusivos de nada. Lily, eres legisladora, deberías saberlo. Sufres las minorías, no tú ni yo. Nadie tiene derecho a dar opiniones instaladas en el odio. El día que entiendas que este debate no se trata de ti ni de mí, habrás aprendido a ser una buena legisladora. Eso. Adela Micha, nunca pensé decirlo. Te amo mucho. O sea, me parece que tu respuesta es inteligente. Dura y directa. Sí, no es vulgar ni nada. Pues sí, es que luego se lo toman como personal para destacar ellos mismos. Y le dicen, esto no es ni tú ni yo. Esto no es ni tú ni yo. Y esto es una cuestión de derechos humanos. Y aparte es una cuestión legal. La discriminación es ilegal en este país. Exactamente. Pero ves a la gente que comenta, ves a la gente que se va contra el caso en la cineteca, contra la propia Wendy, ¿no? Pero de una manera, con mucho coraje, ¿no? Tienen muchas cosas que resolver. Muchas cosas. Hay una mosca, mira. Ay, no, ya voy a estar como Pedrito. Déjala. Viva México. Ella también. Es una mosca mexicana. Está celebrando la independencia. Que te pique. Aguanta como los machos.